A ver esas palmas bien arriba Alabando señor y esto dice así Cuando están los matrimonios que alaban a Jesús ¡Mira lo que hizo! Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí, que me levantó y me liberó Yo estaba perdido, yo estaba olvidado Pero Jesucristo de mí se acordó Se llevó mi pena, se llevó mi llanto Y de su esperanza mi corazón lleno Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó Confió en mis cadenas, curó mi pecado Me dio vida nueva y me llenó de amor Por eso le cantó, por eso la amó Con toda mi alma, ay Cristo mi Señor Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mí, mira lo que hizo en mí Mira lo que hizo en mí, él me levantó y me liberó Mi alma le canta, mi alma levanta Mi alma levanta, mi alma levanta Mi alma levanta, mi alma levanta En mi alma levanta, mi alma levanta Jesús Cristo me liberó Dilo que Cristo me adoró Él puede hacerlo tanto del pico Solo basta que lo perdón Es que tú le abras el pico ¡Woo! 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 ¡Woo Mi alma le canta, mi alma le gusta, mi alma le alaba, mi alma le adora, mi alma le exalta El problema es que Jesucristo es el Señor, y lo que Cristo hizo conmigo, Él puede hacerlo también contigo, solo basta que tú le enredes, que tú le abras el corazón Que me levantó y me liberó Gloria al Señor 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 Gloria al Señor